¿Qué pasa con los extraterrestres? Un cura de Filadelfia, Estados Unidos, fue arrestado por abusar de más de 20 menores de edad durante un periodo de 15 años. El religioso dijo a la policía que fue visitado por extraterrestres enviados por Dios y que estos seres le dijeron que era su misión realizar estos actos sexuales. Hasta aquí podéis decir, este señor se ha inventado una trola tremenda para hacer estas cosas, pero después de ver de todo el tema de puertas dimensionales y de ver cómo esto mismo ya lo habían hecho los agentes de Satanás, llamados demonios, ángeles caídos que nos siguieron a él en su rebelión, apareciéndose a la humanidad y provocando actos sexuales de adoraciones paganas, no tiene que hacernos pensar que este hombre está diciendo mentiras, porque perfectamente pudo haber visto lo que él cree que vio. Los episodios de abuso se dieron en su mayoría dentro del terreno de la iglesia, en la cual ejercía como párroco el acusado, pero dentro de las denuncias que pesan contra el religioso, también figuran ataques sexuales realizados en la casa de los padres de los menores. La policía condujo múltiples entrevistas con el criminal, quien admitió los abusos sexuales de niños. El religioso asevera que en 1996 recibió la visita de alienígenas enviados por Dios. Estos seres le dieron una misión que incluía el abuso físico y sexual de solamente niños. El delincuente asegura que en un primer momento no podía creer el pedido y eligió ignorar las demandas de los visitantes. Pero luego de que las visitas se repitieran una y otra vez, el religioso decidió que no tenía otra opción que cumplir con los abusos. Ya veis que una y otra vez. El cura dijo a los policías que los alienígenas lo amenazaron con que si no ejecutaba la tarea, pasaría la eternidad en el infierno por no cumplir los deseos de Dios. Casi nada, ¿verdad? Yo no sé si este señor soltó una gran mentira o verdaderamente él cree que esto le sucedió. Porque si realmente, después de ver las puertas dimensionales, no pensamos que esto es posible, entonces el problema va a ser nuestro. Y esta otra noticia. Un ovni vigila durante horas una casa en Escocia. Según los testigos, el misterioso objeto brilló durante al menos cuatro horas. Y hay un vídeo grabado, que no os lo he puesto, porque todo el rato se ven estas luces que van un poquito para acá, un poquito para allá, pero se pasan prácticamente el rato así. Una familia escocesa grabó las imágenes de unas misteriosas luces que parpadearon durante horas sobre su casa. Mora Gritchie, una mujer de 50 años que reside en Avers, Dainshire, en el norte del país, no podía creer lo que veía en sus ojos el sábado pasado. Vivimos en una zona rural, así que nunca tengo mis cortinas cerradas. Y me gusta mirar el cielo nocturno, relató a la cadena BBC. De repente me desperté y cuando miré por la ventana vi esas luces parpadeantes que parecían moverse. La mujer inmediatamente despertó a su familia y el novio de su hija capturó estas imágenes. Mi marido es pescador y pasó muchas horas mirando el cielo de la noche, así que se mostró bastante escéptico cuando le dije lo que había visto, pero incluso él admitió que era extraño. Mora que explicó que cuatro horas más tarde las luces seguían allí y que desaparecieron cuando amaneció. Podría ser una avioneta o avión militar, pero a las dos de la mañana es poco probable que sea civil, señaló el portavoz de aviación civil, Tony Finnegan, quien agregó que también podía tratarse de auroras boreales. La verdad es que cuando veis las imágenes dices, pues qué raras son estas auroras, ¿no? Yo antes no creía en ovnis, dijo Kara, la hija de Morak, pero después de ver lo que vi, me pregunto si realmente existe vida extraterrestre allí fuera. Ya veis como automáticamente las personas que ven una cosa así, automáticamente pasan a que le den algo. La cosa no es tan fácil, ¿no? De ignorarlo y ya está. Mirad, curiosamente, si habéis visto esta imagen, ¿la veis bien? Mirad que aparece en el juego de carta Invo. Curioso, ¿no? Y además relacionado con el grupo Illuminati, pone aquí. Pues nada, ya veis si hay cosas para pensar, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!